Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, ¿pasivo igual a hipotiroide? ¿excitado igual a hipertiroide? No necesariamente. Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Tenemos unas personas que nos preguntan en Metabolismo TV y nos gusta contestarles y es una pregunta bien válida, ¿no? Una de las preguntas dice, un comentario dice, ¿qué relación tiene el hipotiroidismo, o sea la función de la tiroides vaga, con ser pasivo o excitado? Dice, cualquiera de los dos sistemas nerviosos puede ser hipotiroide, ¿verdad? Y otra persona nos comenta y dice, las personas con hipotiroidismo son necesariamente pasivos. Bueno, vamos a explicar esto, luego tenemos otro episodio donde vamos a enfocar un poquitito el tema más en términos de las causas, ¿no? Pero vamos a definir bien, bien este tema entre pasivo, excitado y hipotiroide, hipertiroide. Ok, voy a la pizarra un segundito. En varios episodios hemos estado hablando de la importancia de que usted sepa si su sistema nervioso es pasivo o es excitado. Si no sabe si su sistema nervioso es pasivo o excitado, garantizado que no va a poder aplicar la dieta correcta para su sistema y no va a lograr los resultados que usted merece lograr. Así que es vital que si usted tiene dudas con este tema vaya a Metabolismo TV, busca en el índice, busca en episodios anteriores, busca el tema de pasivo y excitado, vea varios episodios que hay pasivo y salga de la duda. Si usted piensa, ah, yo creo, yo creo, si yo creo, con un creo usted va a perder la pelea, ¿no? Aquí necesita que tener certeza de si es pasivo o excitado para que sepa qué tipo de alimentación, porque la alimentación es distinta. Por ejemplo, hay carros que corren con gasolina, hay carros que corren con diésel, los de gasolina no pueden correr con diésel, los de diésel no pueden correr con gasolina y los cuerpos son parecidos a eso en el sentido de que cada cuerpo es distinto y como todos no somos iguales, es importante que usted sepa si tiene un sistema nervioso pasivo o excitado. Ok, ahora, nosotros hemos visto que la diferencia entre pasivo y excitado, estamos hablando del sistema nervioso, todo en el cuerpo, todo en el cuerpo se maneja a través del sistema nervioso. Por ejemplo, usted tiene un pensamiento o pasa un estrés, eso pasa desde el cerebro por una cablería que se llama el sistema nervioso y llega hasta los órganos donde están las glándulas que producen las hormonas. No hay nada más potente en el cuerpo que las hormonas. Si usted pasa mucho estrés y hay mucho impulso nervioso, se pueden descontrolar totalmente el sistema hormonal. Muchas personas están en sobrepeso porque tienen mucho estrés. Fíjese que hemos hablado que el estrés engorda. Obviamente esa es la forma en que engorda porque si tiene mucho estrés, tiene mucho impulso nervioso, los impulso nerviosos impulsan las glándulas a producir hormonas a veces cuando no se necesitan o más de las que se necesita y automáticamente puede producir obesidad o barriga o abdomen o lo que sea, ¿no? Ahora, ¿qué relación hay entre pasivo, excitado y el tema de hipotiroide, hipotiroide y hipertiroide? Bueno, en el libro El Poder del Metabolismo usted va a ver que en el capítulo Todos no somos iguales estamos explicando la importancia de que usted sepa que tipo de sistema nervioso usted tiene porque si no lo sabe definitivamente, perdonando la expresión, va a meter las patas, va a comer lo que no es y va a afectar ese sistema nervioso del lado incorrecto lo cual no le va a ayudar a adelgazar, ¿no? Ahora, una vez que usted lee ese capítulo y ve los episodios de Metabolismo TV usted puede determinar si su sistema es más pasivo o más excitado y eso le permite a usted diferenciar. Ahora, vamos a diferenciar, fíjese. Todos no somos iguales. Cuando una persona tiene un sistema nervioso pasivo como yo o un sistema nervioso excitado como por ejemplo mi esposa, lo que se determina la relación entre pasivo e hipotiroide y excitado e hipertiroide es que hay una tendencia. La palabra es tendencia, fíjese. La palabra tendencia lo que indica es que hay una inclinación, pero hay que establecer que una persona puede ser pasivo y terminar hipertiroide por un rato y una persona puede ser excitado y terminar hipotiroide. En un próximo episodio vamos a aclarar cómo puede pasar que un excitado se convierta en hipotiroide cuando que en realidad tiene tendencia a ser, el excitado tiene tendencia a ser hipertiroide. Ok. Ahora, la forma de aclarar esto es mirando qué es lo que hace la tiroide. La tiroide es una glándula que controla toda la energía del cuerpo. Si controla la energía quiere decir que la tiroide controla todo el movimiento, todo el ritmo de movimiento. O sea, una condición de hipotiroide lo que quiere decir es que hay un ritmo muy lento de movimiento. O sea que todo es lento, lentísimo y parado. Así se siente una persona de hipotiroide. Y una condición de hipertiroide es una condición donde hay demasiado movimiento. Entonces, la tiroide podría decirse que es como el pedal acelerador del cuerpo. Usted puede apretar el pedal acelerador de su carro y va a más velocidad. Aprieta menos y va a menos velocidad. Usted controla el ritmo, la velocidad de movimiento, ¿no? Pues eso es lo que hace la tiroide que está aquí. Controla el ritmo, el movimiento del cuerpo, de todos los procesos metabólicos. Eso determina cuánta grasa va a producir y almacenar o cuánta grasa va a quemar porque si va bien rápido tiende a quemar grasa y si va muy lento tiende a acumular grasa. Pero si va demasiado rápido a la cuenta también acumula grasa porque se descontrola. En la vida, la vida humana requiere balance. El balance que en términos médicos se llama homeostasis. La palabra homeostasis del griego homeo viene de hombre, stasis viene de balance. Así que el cuerpo humano siempre está buscando balance. Tanto daño hace ser demasiado hipotiroide como ser demasiado hipertiroide. Ser demasiado pasivo como ser demasiado excitado. Y lo que estamos buscando a través de esto es el balance. Entonces, el hecho de que usted tenga un cuerpo pasivo, que quiere decir que es un cuerpo que puede comer carne roja, grasa, sal y duerme como un bebé y come hasta piedra, pues significa que va a tener cierta tendencia al hipotiroidismo. Pero una tendencia no es una actualidad, no es un hecho. Una tendencia es una tendencia como por ejemplo cuando usted dice, bueno, en mi país se hizo una encuesta y se ha demostrado que hay una tendencia al gobernante a que vuelva a ganar las elecciones. Pero usted está diciendo que hay una tendencia. No está diciendo que eso es porque entre lo que es y la tendencia hay una diferencia. La tendencia quiere decir que hay una inclinación, que todo indica que es así, ¿no? Así que el hecho de que una persona sea pasivo definitivamente significa que hay cierta tendencia a ser hipotiroide. El hecho de que una persona sea excitado hay cierta tendencia a ser hipertiroide. Pero una tendencia no es una sentencia, no es algo que sea final, es una tendencia. Por ejemplo, hay hombres que dicen, las mujeres tienen tendencia a gastar dinero en las tiendas, pero habrá mujeres que no les gusta gastar dinero en las tiendas. La verdad es que si usted hace una encuesta va a ver que la mayoría, empezando por la mía, les gusta gastar dinero en las tiendas, ¿no? O decir, los hombres tienen tendencia a que les gustan los carros, pero habrá hombres que no les gustan los carros. O sea, que la tendencia es una realidad, pero no significa que sea una actualidad. Así que básicamente si usted tiene un sistema nervioso pasivo va a tener tendencia a ser hipotiroide. Si tiene un sistema nervioso excitado va a tener tendencia a ser hipertiroide, pero eso no significa que sea una sentencia. Y esto lo explicamos porque la verdad siempre triunfa.